Balotelli que va colocando en corto, va descargando Balotelli, Balotelli para cama, acaba con el esfuerzo, deja vir para chaparro, dos barrios que marcan, va a ser el que iroso para el domón, va a recuperar, va a tener las faltas que pobreza ya, a la representación de Talleres Rojas y Seves, aquí está por impactar exactamente el balón Balotelli, Balotelli para pegarle a los redondos, pasando los grupos de la etapa complementaria, Quipen Deportes, gana 5 a 0 frente a Talleres Rojas y Seves va a impactar Balotelli, arriba con el balón, se pierde sobre la línea final. Usted no se pierda, jugar de los grandes torneos con zapatillas, con zapatillas, las zapatillas de la selección colombiana, los mundialistas que tienen en Argentina, ojo que aquí se viene recuperando la gente de Talleres Rojas. Viene saliendo Balotelli, con el balón Balotelli, que va descargando para cama, cama con la redonda, tocó para chaparro, segundo, estado izquierdo, costado norte, el balón en movimiento, vuelve desde atrás, viene cama, cama que va en el plato del camino, pega en el palo, va recuperando, Checheche, Checheche va con balón dominado, cambia de panorama, filtra la pulota, pierde contacto con el útil, va recuperando Balotelli, toca para cama, cama que gira el cuerpo. Viene buscando exactamente la salida, Talleres Rojas y Esteres, viene con el balón dominado, la pelota moviendo, vuelve solitario, uno que le marca, hablamos de Goku, pierde contacto, recupera Balotelli, con la pelota, va jugando con Goku, volviendo para Balotelli, con el balón tocando arriba, viene el chinche con la redonda, va saliendo con balón dominado, tocó para Checheche, devolviendo atrás para que parezca Balotelli, con el balón toca arriba, sobre el costado, derecho descargado, bien sobre la línea, Goku, tocó para que llegue. Y ahora el chinche, en la última estancia, pinto en la salida, David Lujo, y el risco en el esférico, va descargando, Rivas colocando en corto la pelota, que la viene jugando ya, Talleres Rojas y Esteres, bye bye con el balón, viene el bye bye, dejó para Chaparro, Chaparro que se va mostrando, va sobre la línea, aspirando, alcanza a llegar, va recumbrando, Checheche con la pelota, tocó bien para el chinche, vuelve para Checheche, Checheche que abre sobre el costado, deja para el risco, ahí también el balón, y la pelota se pierde con la línea, aspirando. Ahí el micro, una buena jugada, aprovechó la oportunidad para convertir el sexto, a favor del conjunto, que se está coronando, de una campanato, más de un relámpago, recordamos que perdió, campanatos, relámpagos, en Engativá, y también en Villarrío, ahora se está desquitando acá, en este gran sertecador, este lugar se está. ¡Al marco, golazo! ¡Y de Quilmes, de poca, escostado, izquierdo, pierna, leche, el mismo, acomoda al fondo del barrón, va a poner 6 por 0, el marchador, mi estimado, Wilson Peña, a nombre de Paraná, por publicidad. Y con qué seguridad, con qué confianza, está coronando campeón, este conjunto, el conjunto de Quilmes, 6 goles por 0, esperando a ver si le sale una balotel, y no, esta noche acá, lamentablemente, no le ha salido, el hombre dice que está ahorrando todo, para estar con construcciones de IRL, en el torneo, en Acacias, para el 1 de 2 de junio. Aquí la pelota, el movimiento, viene jugando desde atrás, exactamente la gente, de Quilmes, de puertas, va colocando el balón, que el cinche, que toca atrás para el 6, 6 con la redota, viene jugando, 6 va descargando, para que juegue con curros, cubas atrás, para el 5, el 1 de junio, que se está en el torneo, abre para el 5, el 5 con la redota, suave, camina, balón, que lo va acomodando, juega en solitario, tocó atrás, viene el 5 con el balón, tomó carrera, juega sobre el costado, la pelota, que la va recuperando, Camos con el balón, dejando para el balón, juega en el balón, juega en el balón, juega en el balón, juega en la redonda, tocando el cuerpo, mirando la salida, la pelota, para que aparezca Camos, va colocando, solera, cristal, el terreno abierto, viene en corto, va recuperando, ahí está, el séptimo al marco, no lo quisieran hacer, recuperó, Camos, tiene el descuento, el descuento, el descuento, llegó el descuento, brazo, gol, 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 detallero Rojas y Esteban, juega bien, el juzgador Bay Bay, toca la pelota, y se acomoda el fondo de la red, para poner 6 por 1, el marcador. Sí, señor Bay Bay, el hombre que mandó esta pelota al fondo, para no terminar blanqueado, 6 por 1, no lo hizo, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad para hacer el 7 por 0, el conjunto de Quilmes, ahora sí, aprovecha el conjunto de Talleres, y convierte el 6, 6 por 1. Viene jugando exactamente, Camos, Camos, con el balón, con la última línea, falta que favorece, al conjunto de Talleres, Rojas, y Esteban, para colocar el balón, le pintaron la falta, el cinche número, fin de la espalda, está viendo, colocando exactamente la barrera, hace el punteo, el profe de David León, va a sonar el pinto del profe de David León, va colocando el balón, a los Teli, que impacta la pelota, que se pierde, para que le portaría ya, no venga jugando Niki, Niki con el balón, va colocando a Niki, arriba, arriba, para el cinche, cinche con la redonda, pierde contacto, se interpone en el camino, el balón, para que lo juegue de lateral, el firme, de fuerte, viene colocando la redonda, va a colocar el balón, va, viene jugando el cinche, cinche, el correo del perico, va descargando el cinche, tocando el corto, deja atrás para Niki, viene Niki con la redonda, Niki se va a encargar, va a probar suerte, arriba, con el balón, va a recortar, con el resultado, Camos, 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 que va pierde la izquierda, al marco, las pelotas, para que lo juegue, en un segundo de Sibna, viene jugando Talleres, Rojas, Esteban, van a tocar el balón, para que lo juegue exactamente, Camos, 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 que viene haciendo el lanchamiento de mano, juega para los Teli, Bueno, agradecimiento entonces, para los ocho equipos que participaron en este primer torneo relámpago, aquí en el torneo de Santander, y que sea una de las organizadoras, a la que el nombre de los equipos, buenas noches, señora Gallina. Buenas noches, los equipos, agradecemos mucho a los equipos que participaron, Rojas, Estreves, Choco, Eléctricos, Alejo, Chile Motos, Speedmau, Muebles Over, Quilmes y Quiroga EPC. Bueno, señora Gallina, ¿para cuándo será el próximo torneo relámpago? Relámpago todavía no sabemos, pero dentro de 15 días empezamos torneos, medio largo de única. El balón de distinción. Bueno, todavía no, entonces ya dentro de 15 días estará comenzando el torneo, el torneo largo aquí en el barrio Santander, otra organización del tío, de torneo Tío Sanz, ahí está el marco de gol. Estarán bien, pelota arriba, golazo, gol de Quilmes Deportes para poner 7 a 1 el marcador, 7 para Quilmes Deportes, 1 para Tallano Rojas y Esteve. También hay piezas los saludos en este mes de mayo, ¿no? En el mes de la madre, todo el mundo regalado, saludo cordial de Chichones para Paola. Ahí está el saludo cordial. Uy, la pelota de Balotelli, Balotelli que cambió a Rigo a 5, la requero Niki. Niki que viene saliendo con la redonda, va colocando Rigo para Goku, cambia de profundidad, pelota que la viene recogiendo Balotelli, toca bien para Paiva y Paiva y Paiva y con el balón, cambiando por acá más piernas izquierdas, toca Rigo, deja Balotelli. Balotelli que viene con la redonda, viene jugando, el conjunto de Tallano Rojas y Esteve, el balón que lo viene recuperando, 60 a 20, Cheche, toca para el Bico, Bico arriba para que llegara Chichas, toca para el jugador, ahí está, engancha bien el balón, los dos, pero buena la intención del conjunto de Quilmes Deportes para ser el octavo, va 7 a 1 el marcador, arriba el cuadro de Quilmes Deportes. Está como ya luz del bolígol, última bola, última oportunidad y 7 por 1, aquí puede llegar el segundo gol para la gente del Taller Rojas, pero desaprovecharon, desperdiciaron, el equipo dirigido por el boxeador, por Don Julio, Julio Rojas, homónimo de un gran boxeador, boxeador olímpico, el hombre con la medalla de la cita Balotelli, no se le ha dado tampoco en este segundo, en esta semifinal acá, en este cruzado, aquí en el barrio Santander. Bueno, se entretiene, goza, disfruta, chaparro del espectáculo, eso está bien, el don en el movimiento, el Bocu que viene tocando, para que llegue Cheche, Cheche con el espíritu, viene Cheche limpiendo el camino, poco arriba, buena llegada al barrio, y estaba el Chinche solo, prefirió jugar en individual, y pierde la oportunidad, los que...